El metano es un gas que está en todos lados. Este gas no es tan conocido como el CO2, pero es el responsable de una cuarta parte de los gases de efecto invernadero que se encuentran en la atmósfera. En la COP26 de Glasgow, 103 países se han comprometido a reducir las emisiones de metano del 30% antes de 2030. Pero Rusia, India y China, los tres principales países emisores de metano, no se han sumado al acuerdo. La reducción del 30% de las emisiones de metano permitiría limitar el aumento de las temperaturas en 0,2 grados centígrados antes de 2050 y evitar 200.000 muertes prematuras, cientos de miles de hospitalizaciones por asma y la pérdida de 20 millones de toneladas de cosechas al año. El metano es presente en la atmósfera en concentraciones inferiores al CO2. Sin embargo, su potencial de calentamiento es 80 veces superior al dióxido de carbono durante los 12 años que permanece en la atmósfera antes de desaparecer. Pero su impacto en las temperaturas puede durar hasta 100 años. La mayor cantidad de metano se encuentra en el subsuelo. Es ahí donde se forma este gas, producto de la descomposición de sustancias orgánicas en ausencia de oxígeno. Bajo tierra, el metano se encuentra en forma de bolsas de gas o mezclado con otros hidrocarburos. Los procesos de fermentación de los humedales son la principal fuente natural de este gas, junto con la descomposición de las carcasas de los animales. Sin embargo, es la actividad humana la principal responsable de la emisión de metano en la atmósfera. Una tercera parte de las emisiones totales de este gas proceden del sector energético. Pero en este caso el metano no es el producto de una combustión, como en el caso del CO2. Este gas se escapa de las tuberías de las instalaciones que extraen hidrocarburos, como se puede ver en este video de Naciones Unidas. Las cámaras térmicas revelan que las pérdidas de metano son elevadas a lo largo de todas las instalaciones. Modernizar las redes de distribución para evitar estos escapes involuntarios es el principal compromiso de los países que han firmado el acuerdo sobre el metano en la COP26. Hoy en día existen tecnologías que permiten un alto potencial de reducción de las emisiones involuntarias. En el sector agrícola, el metano es un derivado de los cultivos de arroz. Otra importante fuente de gas es la fermentación entérica y la gestión del estiércol de la ganadería, junto a la quema de árboles y biomasas. Los vertederos son la tercera fuente antropogénica de metano responsables de más del 10% de las emisiones mundiales. Aquí este gas se forma a medida que los desechos orgánicos se descomponen. Existe también otra fuente de metano más peligrosa y relacionada directamente con el cambio climático. La subida de las temperaturas está provocando la descongelación del permafrost en Siberia y en Alaska. Este permafrost es una capa de terreno helado que ha atrapado bajo el suelo inmensas cantidades de metano durante siglos. El derretimiento de esta capa de permafrost está liberando en la atmósfera 17 millones de toneladas de metano cada año. En Siberia, el derretimiento de la capa de permafrost ha provocado la apertura de inmensos cráteres en el terreno. A medida que el permafrost se derrite, el metano se escapa a la atmósfera y el terreno se derrumba. Sin embargo, la ausencia de Rusia, China e India deja en mano de la Unión Europea y de Estados Unidos el liderazgo de esta iniciativa. Una iniciativa que se suma a los otros compromisos climáticos que buscan limitar la subida de las temperaturas a 1,5 grados centígrados. Un objetivo que podría ser muy difícil de alcanzar a pesar de los esfuerzos. Un objetivo que podría ser muy difícil de alcanzar a pesar de los esfuerzos.